¿Qué les parece si hoy preparamos un caldito muy económico, muy rico y muy fácil de preparar? Aparte, saludable. Un caldito de lentejas con pasta sin carne ni pollo. Ideal para esos días de frío. Aparte, para todas esas personas que prefieren la comida vegetariana. ¿Quieres conocer los pasos? Sigue el video hasta el final. Una taza de lentejas, limpios, lavados y oscurridos del agua. Una taza de pasta. Cualquier tipo de pasta. Una cebolla picada. Un cuarto taza de aceite de oliva. Agua. Comino. Hierbabuena seca, molida. Y sal. Primero, lo que vamos a hacer es coser las lentejas. ¿Ok? Vamos a agregarlo al agua. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a tapar y vamos a bajar el alumbre al medio. Y lo vamos a dejar que se cocina hasta el 80%. Casi. No lo vamos a cocinar al 100%. ¿Ok? Ahorita ya empezó a hervir. Lo vamos a tapar. No completamente para que salga el vapor. Lo vamos a... Vamos a bajar la lente al medio bajo. Ya las lentejas están casi listas. Pasaron casi 16, 17 minutos. La verdad necesitan casi 17, 20 minutos. Depende del tipo de las lentejas. Esos son de grano pequeño. Grano grande. Pues se tardan unos minutos más. Vamos a agregar la pasta, el comino y el sal. Lo movemos un poco para que se incorporan todos. Y vamos a bajar el alumbre. Al bajo. y lo vamos a tapar para que se cocine. Mientras, vamos a freír la cebolla. Nuestro caldito ya casi está listo. Son casi 10 minutos. La verdad depende del tipo de pasta que estás usando. Ahorita lo vamos a apagar. Ahorita ya casi están. Vamos a llegar a herba buena. Vamos a mover un poco. Muy riquísimo. Lo amagamos. No queremos quemarlos. Vamos a esperar unos 5 minutos. Luego vamos a agregar la cebolla al caldo. No saben qué tan rico huele. Lo tienen que probar. Os vemos para servir el plato. Miren cómo quedó nuestro caldo. Puebanlo y me dejan en los comentarios cómo les quedo, ¿ok? Ok, así es. Eso fue todo por hoy. No se te olvide. Comparte el video, dale like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!